Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer esta decoración, este accesorio para el cabello. En México les llamamos cucas, pero básicamente son broches para el cabello y vamos a decorarlas. Necesitamos pues obviamente una dorada, plateada, negra del color que consigan, un poquito grande, para que sea fácil hacerle la orilla tejida y necesitamos hilo o hilaza para hacer toda la decoración. Ya hice una con listón, esta está hecha con listón, de hecho les voy a dejar el video aquí. Entonces quedan muy bonitas así solamente con listón, digo este es un listón muy delgado, déjenme se los muestro. Miren aquí está, lo compré para unas manualidades y pues últimamente lo he estado tejiendo y me gusta mucho como se ve, queda pues muy bien, me gustó bastante como se ve. Entonces aquí tienen una florecita por ejemplo de utilizado la técnica crochet, pero es listón, listón muy muy delgado, ¿vale? Entonces pueden hacerlo con listón o pueden hacerlo con hilaza. Yo ahorita les voy a mostrar cómo forrar la cuca, así le llamamos, incluso aquí en México un grupo de rock que se llama así, la cuca. Bueno, este, no sé, ya si eres joven de hace muy joven, pues hace mucho que no escucho la cuca, igual ya no suena como antes. Este, bueno, ok, voy a utilizar dos agujas, este es número 8 y este es número 4, ¿vale? Este, pueden utilizar la que les venga mejor y básicamente lo que voy a hacer es, primero voy a, ya les dejé como forré esta, pueden encontrar el video en, aquí también en el canal, entonces ya les enseñé como forré esta y pues la más delgadita la estoy usando para hacer las florecitas, que son estos detallitos, entonces ahorita lo que les voy a enseñar es cómo, cómo forrar la, la cuca, cuca de macarra, títero fue, yo no fui, fue de té, y es bastante sencillo, no necesitan un poquito de habilidad, y pues una sola puntada, no, de hecho aún estamos, tres puntadas distintas, para la parte, las partes que son importantes, en la parte de arriba, y esta parte, todo lo demás, si se dan cuenta, son macizos o puntos bajos, no sé cómo los conozcan ustedes en su país, sí, sé que hay diferentes maneras de llamarles, me gustó mucho cómo quedó el producto final, entonces por eso estoy dedicándole un video a esto, entonces básicamente es, primero comenzar, y solamente voy a tejer algunas, para que vean, cómo se hace, en el blog les voy a dejar unos patrones, unos, unos, este, unas maneras que encontré para, para hacer otro tipo de, de, para forrar, otro tipo de, cucas, de accesorios para el cabrillo de broches, entonces, este, ojalá les, les sea de utilidad, y les llame la atención, entonces básicamente lo que yo voy a hacer es, aprovechar la apertura, meter la aguja, y empezar a hacer mis macizos, mucho ojo, yo sé que esto, que parece que estoy empezando muy arriba, pero como la, el ancho de la, de la, del metal es exactamente igual, puedo perfectamente llevarlo al fondo, lo que pasa es que ya es un poco complicado, tejer acá abajo, ¿vale? entonces, por eso estoy empezando ahí arriba, pero, donde se les facilite, entonces básicamente son macizos, ahorita que llegue la punta, les muestro que hago cuando llegue la punta, vale, vamos a acercar un poquito la, la cámara, para que pueda, verse exactamente que es lo que hago, muy bien, si tienen dudas, favor de preguntarme en los comentarios, o si tienen alguna inquietud, este, de cómo se hace, o cómo hacerlo mejor, o cómo se llama la puntada, cualquier cosa, ya saben que les contesto, ya sea por Facebook, por este, por el blog, losdetallefeminino.com, por aquí por YouTube, no, no hay problema, entonces, fíjense, entonces voy a hacer toda esta parte, y ahorita que termine de hacer esta, esta parte, les muestro cómo voy a hacer la punta, ¿vale? Bien, ya tenemos tejida toda la, la orilla, ahora, fíjense lo que vamos a hacer, justamente la puntita, vamos a dar una lazada, vamos a hacerlo como lo estamos haciendo hace un momentito, bien, vamos a, meter la lazada, y luego, el punto, ¿vale? Otra vez, lazada, vale, primero metemos, el hilo, la lazada, y el punto, uno más, uno es punto bajo, el otro es punto medio, no sé cómo se llaman, pero por favor, o sea, una solamente es la lazada, este, este, y este, entonces, si se llaman cuantísimos dos y uno, vamos a regresar otra vez, dos y uno, ¿vale? este, es, es, uno, dos, y este es otra vez, uno, lo voy a pasar, ambos, y queda de esta manera, más adelante, como esta, esta tiene un pequeño punto, podemos pasar por aquí un hilo y aguja, ¿de acuerdo? y podemos terminar de fijar esta parte para arriba, ¿vale? pero lo importante es hacerla para que podamos fijarla después, y continuamos, o seguimos trabajando, como hemos trabajado hasta ahorita, con nuestros puntos bajos o macizos, igual, toda la orilla, no, no se preocupen si ahorita se, se dobla un poquito, insisto, más adelante podemos arreglarlo, entonces, vamos a terminar y les muestro como se ve ya cuando llegue yo acá, ¿vale? listo, miren, ya terminé de hacer, de forrar todas las, las partes, este, de la, de la cuca, entonces, solo lo que voy a hacer es, voy a utilizar justamente este pedacito para poder hacer el siguiente paso, y lo que voy a hacer es, voy a pasar mi hilo, voy a hacer este para que se pueda ver mejor, mi hilo por debajo, ¿sí? voy a hacerle un nudo aquí, junto con el cabito que quedó, ¿vale? voy a hacerle un nudo, y voy a pasarlo por debajo, finalmente, entonces, déjenme, les muestro como, por aquí abajo voy a pasar, voy a hacerle un nudo, hay que mantenerle la aguja en el hueco, de lo contrario, se nos va a empezar a, deshacer nuestro trabajo, ¿verdad? ok, uno y dos nuditos, para que no se olvide de hacer, excelente, y volvemos a pasar, por abajo, y quedaron como dos, ¿ven? dos, este, dos por arriba, excelente, ahora lo que yo quiero hacer, es, justamente voy a empezar a montar los, 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 los puntos, en estas dos que hice aquí, ¿vale? entonces voy a empezar a montarlos aquí, ¿saben qué? como está muy delgado, con el, así, este, vamos a tratar de hacer, un nudito más, estoy utilizando, una, una hilaza muy sedosa, un momentito, listo, lo que pasa es que mi hilaza realmente está muy sedosa, entonces, requirió de tres, de tres, este, de tres nuditos, y no solo de dos, entonces, bueno, hay una, breve, este, indicación, tienen que ser, tres, y vamos a empezar a hacer columnas, o pilares, o puntos altos, no sé como los llamen en su país, ¿sí? vamos a tratar de entrar, o de, de meter, en ambos, hilos, ¿sí? y es una, ay, aquí me falta mi lazada, perdón, lazada, y es, vamos a dejar en medio este, cabito, para que no se vea, vamos a tejerlo también, lazada, entramos, sacamos, sacamos, uno, dos, tres, otra vez, lazada, repetimos, y es, perdón, este es algo que está, un poquito resbalosita, bueno, otra vez es, uno, dos, y, tres, lazada, muy bien, entonces, listo, así vamos a hacer, los puntos que sean necesarios, para, tapar esta parte de la, del broche, del broche de la cuca, ¿vale? ¿sí? voy a terminar, debe de verse, pues, como este, o como este otro, ¿vale? entonces, voy a terminar de hacer todos mis puntos, y les muestro, listo, ya terminé, si, ya la cubre perfectamente, vamos a terminar, nuestro puntado, justamente acá, en la orilla, vamos a cerrar, ¿vale? vamos a cerrar nuestra puntada, y vamos a ponerle las florecitas, algo que, que yo hago, es que dejo este hilo, con el que cierro, muy largo, porque al final, lo que voy a hacer, es tratar de, de coser esta parte por atrás, ahorita les muestro como, básicamente, con el hilo que me quedó, voy a, pasarlo de lado a lado, ¿sí? incluso por debajo, y, justamente, en la punta, para asegurarme, de que esta parte, no se vaya a mover, ¿vale? de todos modos, esta parte no estorba, y como aquí le voy a poner las florecitas, tampoco se va a ver, ¿vale? bien, ahora lo único que nos hace falta, son nuestras florecitas, nuestras decoraciones, estas florecitas, ya las hice, para unos collares, ¿de acuerdo? les voy a dejar, los links, al final del video, o aquí arriba, para que los vean, entonces, son florecitas, muy sencillas de hacer, este, y pues ahorita, voy a hacer una también, muy muy sencilla, de la cual no tengo video, entonces voy a hacer, una sencilla, en este caso, quiero ponerle, tres florecitas, entonces, vamos a hacerla, voy a agarrar, mi aguja más pequeña, para que quede el tejido, un poquito más, un poquito más, este, más apretadito, más detallado, ¿vale? entonces, vamos a, primero vamos a empezar, con el centro, hacemos, una, dos, tres, cuatro, y esta, florecita, va a ser de puras, 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 cadenetas, una, son siete, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, y siete, ¿sí? y vamos a regresar al centro, y vamos a hacer un, creo que le llaman punto deslizado este, ¿vale? y así voy a hacer, toda mi florecita, ¿vale? ya que la termine, se los muestro, muy bien, y este va a ser el último, hice varios, ¿de acuerdo? y lo que voy a hacer es ahora cortar, para poder cerrar mi florecita, y voy a integrarla junto con las demás, a mi broche, bien, voy a publicar como se ve puesto mi, mi brochecito, en el blog, en Pinterest, en diferentes, medios, para que puedan verlo, ¿vale? entonces ahora lo que voy a hacer es fijar, mis florecitas, a mi broche, voy a fijarlas, ¿qué les parece así? con hilo y aguja, y pues de alguna manera ya está terminado, voy a tratar de terminarlo, antes de que se acabe la batería y la memoria, este, y pues si no lo logro terminar, pues quiero decirles que me pueden seguir en, blogdetallefemenino.com, en Pinterest, en YouTube, en Instagram, en este, ay, ¿dónde más? hasta en TikTok, pues estoy presente en varias redes sociales, y pues si tienen alguna duda sobre cómo hice alguna manualidad, pues es fácil contactarme, y pues con gusto les contesto, no hay problema, no, no este, les puedo pasar patrones, o cosas que me inspiraron, porque algunas cosas pues, finalmente no, no hay patrones, porque no los he hecho, son cosas que a mí se me ocurrieron, y entonces pues no hay patrones, porque no están, no los he hecho, pero pues si, si quieren o necesitan, ayuda con ese, con alguna indicación, o algo que, que les haga algún, algún ruido, ¿no? de que no sé cómo hiciste esto, me pueden preguntar, sin problema, vale, entonces ya está aquí, nuestra, florecita, vamos a unirla, vamos a unirla, ahora vamos a ponerle también a la otra, su centro, con el hoy aguja igual, bien, bueno, pues tuve que terminar fuera de cámaras, pero, pues básicamente así se va a ver, ya este, nada más me falta, terminar de cortar los hilos, y pues esta, esta es la, la otra creación, aquí tenemos las dos, espero que les haya gustado, espero que me dejen algunos comentarios, espero que me sigan, y pues suerte en todos sus proyectos, y en todas sus ideas, y pues si quieren algunas ideas o proyectos, pues visítenme, en blogdetallefemenino.com, y pues saludos, y mucha suerte, en todo lo que se proponga, en el día de hoy, el día de mañana, y en su vida, saludos, suerte, suerte.